Bienvenidos todos a un nuevo directo aquí en Condorcruz. Estamos tanto en Twitch como en Facebook. Vamos a probar el Titanfall 2. Vamos a hacer un primer contacto furioso a la campaña de este juego. Está totalmente vinculado con Apex Legends y como bien saben, estoy bastante en Apex Legends en lo que es PS4. Hay algunos directos que se han hecho acá por Twitch. Hay algunos videos que están en YouTube y en YouTube Condorcruz. Facebook Condorcruz, Instagram Condorcruz. Pueden seguir a todos, compartir el directo también. Y como este video también lo voy a subir en YouTube, también suscríbanse y dejen su like para apoyar la serie. Así que Titanfall 2, comencemos con la campaña sin dar más vueltas. Les vamos a comenzar a compartir este directo. Bueno, sin más que decirles, temática. De todo lo que se ha visto en los campos de batalla de la frontera, los pilotos son los depredadores supremos. Los pilotos ven el mundo de manera diferente. Las paredes se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos luchan de forma única. Bien entrenados en el engaño. Incluso con todo en contra salen victoriosos. Pero lo que realmente distingue al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es el vínculo entre él y su Titan. Vinculado a un Titan, al piloto solo puede detenerlo una fuerza descomunal. O un igual. La frontera es el único lugar que ha conocido. Y durante años, IMC ha destruido sus tierras. Quitándoles sus recursos a la fuerza. Contaminando y destruyendo sus planetas. Matándoles por tratar de resistir. A pesar de victorias recientes como la de Demeter y más allá, aún queda un largo camino para vencer a IMC. Ahora sirve como fusilero para la milicia. Y lucha por liberar la frontera. Le queda mucho para ser un piloto. Pero cuando llegue el día. Espera estar a la altura. Muy bien, y así comenzamos Titanfall 2. Vamos a por esos titanes. Voy a activar este chat acá. Si no saben que no puedo leer nada porque no funciona bien. Vamos perfecto, sí. Novena flota milicianos se dirige a un planeta controlado por IMC. Tifón con intención de atacarlo. En el planeta no habitan civiles. Solo sé que hay un laboratorio militar de IMC. A bordo de la James McCarlane continuo mi entrenamiento de piloto con el Capitán Lastimoso. Un piloto de nivel maestro. No estoy seguro de por qué decidió ser mi mentor. Pero es una gran oportunidad. No puedo desaprovechar por nada. Circuito de pilotos. A bordo de la MCS James McCarlane. Muy bien, fusilero Cooper. A ver, un segundo. Justes, sonido. Mostrar subtítulos. Sí. Sonido de fondo. Sí. Cambiar dificultad. Vaya, la nave habrá reiniciado la cabina de simulación desde la última vez. Hay que recalibrarla. Tiro, Jack Cooper, 41, patación, putzosa. Así te parece bien, Cooper? Muy bien, listos para empezar. Veamos cuánto recuerdas de la última vez. Iniciando conexión neural. No es exactamente como una conexión de titán, pero se parece. Para aprender nuevas habilidades necesitamos un entorno acorde. Ah, mucho mejor. Uy, buen juego. Y acá tengo la P20. Se supone que no debería entrenarte, pero creo que tienes potencial. Además, estamos en guerra. No hay tiempo para clases, ¿verdad? Creo que la sensibilidad... Hasta luego y adelante. A ver. Eso no importa. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa. Estamos bien. También... Pongámonos serios. Activando kit de salto. Los kits de salto usan el principio de estabilidad relajada. Una vez calibrado con tu forma de moverte, los movimientos potenciados serán casi reflejos. Muros Muy bien, ya sabes moverte Por aquí abajo, agáchate Salto doble, fácil, sigue la sombra Recuperamos más de un cuarto del espacio de la frontera desde la batalla de Demeter La milicia está mejor organizada, cada día se une más gente para luchar contra IMC Gente como tú En la batalla, las cosas nunca van como esperabas Debes poder usar cualquier arma que encuentres sobre el terreno Estas son solo algunas de las armas que me he encontrado ahí fuera A la galería de tiro Dejarse un like para apoyar la serie que vamos a lanzar hasta el final con Tafal 2 Y también seguir la página de la que no estamos en directo y la Spitfire Carga el arma Para mejorar la precisión apunta con la mira del arma Tienes que eliminarlos a todos para avanzar. Tienes que eliminarlos a todos para avanzar. Tienes que eliminarlos a todos para avanzar. Tienes que eliminarlos a todas. Tienes que eliminarlos a todos para avanzar. Corre contra otras sombras de piloto. Eso sí, te lo advierto. Los pilotos que registraron esas sombras serán la élite del EER. Si los superas, estarás cerca de convertirte en un piloto de verdad. Adelante, corre por el circuito todo lo que quieras. Cuando estés listo, tengo algo muy especial que enseñarte. Vamos a ir a la frente. Vamos a ir a la frente. 20 feet. Hmm. 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 20 feet. Ah. Espera a que se lo cuente al hijo de perra de Anderson. Ah, por ahí arriba. Reinicia el circuito. No, tengo suelto de vuelta. Me engañaste. Muy bien, fusilero Cooper. Ah, vaya. La nave habrá reiniciado la cabina de simulación desde la última vez. Hay que recalibrarla. Vale, vale, no importa. Son dos pequeños minutos. Miramos arriba, miramos abajo, y volvemos a entrar. Sí. Muy bien, listos para empezar. Veamos cuánto recuerdas de la última vez. Iniciando conexión neural. No es exactamente como una conexión de titán, pero se parece. Para hacer nuevas habilidades necesitamos un entorno acorde. El de mi camino. A ver. Ajustes. Control de vista. Botones. Correr manual. Correr manual. Correr manual. Correr manual. Correr manual Que vital Imando ley manual. Use ya. Gracias. Te quiero usar que puedan hacer sobre el terreno. Estas son solo algunas de las armas que me he encontrado ahí fuera. Para mejorar la posición, apunta con la mira del arma. Bien, practica más si quieres. Después ve al circuito. Bien, hoy tengo un nuevo circuito para ti. El tiempo estándar es de dos minutos. Sigue la sombra o busca tu propia ruta. Los minutos deben encontrar un término medio. La velocidad es vital, pero lo es a fin darles a los blancos. En el circuito practicamos estas habilidades hasta que lo hacemos sin pensar. ¡Epa! Y no suele ganar nada. Buen recorrido. Bueno, ya has calentado. Si quieres un reto de verdad, corre contra otras sombras de piloto. Eso sí, te lo advierto. Los pilotos que registraron esas sombras serán la élite del EER. Si los superas, estarás cerca de convertirte en un piloto de verdad. Adelante, corre por el circuito todo lo que quieras. Cuando estés listo, tengo algo muy especial que enseñarte. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. No, no, no. Bueno, vamos a llégar a... No. No. Estoy listo para seguir. Bien, eso te encantará. Es hora de que aprendes la otra parte de ser un piloto. El titán Pidamos uno ¿No se supone que eso solo pueden hacerlo los pilotos? Es solo una simulación, fusilero No es de verdad Pero antes necesitaremos un poco más de espacio Muy bien Este es mi compañero, BT Clase Vanguard Pura tecnología miliciana El primer modelo de titán que diseñamos Este no tuvimos que robárselo a IMC Adelante, fusilero Pide tu primer titán Mira al cielo Ahí está Bien, fusilero Parece que se prepara una buena Voy a sacarte Apagando sistemas no esenciales Cooper, prepárate Tranquilo, Cole Acaba de salir del simulador Necesita recuperarse Pronto estará listo Créeme Sí, señor Todo el personal a sus puestos de combate No es de simulación Atentos Nos atacan O al menos lo intentan Muy buena sesión Ya le irás pillando el truco Algún día llegarás a piloto, fusilero Pero no será obvio No hay tiempo ¡Lastimosa! Anderson Nos vemos allá abajo Hoy veremos un nuevo planeta Quizá muramos allí Hasta ahora, fusilero Suerte Saca el culo de esa cápsula Cooper Nos vemos en el transporte Saca el culo de esa cápsula Piscin Operación Brotswold Operación Brotswold Novena flota miliciana Destino Planeta Tifón Apoyo de Infantilidad Para Operación Secreta de EER Espacio de la Frontera Ocupado por IMC La milicia e IMC Vamos a ver qué nos espera Como bien dije antes Mismo universo de Apex Legends Por eso las mismas armas Algún que otro robot igual Las naves Todo similar Así que continuaremos con Titanfall En todo lo que es la campaña Y luego más sobre si te acercan Mando de transporte Aquí la novena flota miliciana Vemos caer en una emboscada Pontea hoy en el planeta Tifón Los datos eran incorrectos A favor ¡Nos están dando! Esto no es un laboratorio normal Estamos cayendo Repito, estamos cayendo Un desgraciado Hay un desgraciado en llamas Hay montones de defensas antiorbitales Se detectan sobre presión En los cuales se encuentran ¡Nueve! Todos abandonan la nave Repito, abandonan la nave ¡A la flota! ¡Rigale, Inca, Inca, Defender de todo! Aquí la MCF y Inca Estamos cayendo Repito, estamos cayendo La interfarencia es imposible contactar La nave de salvamento Tipo 8, unidad médica activada Ocupante, fusilero miliciano Jack Cooper Identificador 2131 Deestabilizar 250 miligramos de sal supertangido Administrado Atención Defectos acuantarios temporales Náuseas, mareos Vendida de coagulación Bajaron la nave Y bueno, estamos en el combate Estamos ya cerca de la zona Del objetivo Ay, salvo eventos Defectos Sin embargo No creo nada ¡Cantos negros! ¿Nobedo nada en el salarmiento? No me dejan la cima Sin embargo ¡A la avena! ¡Vamos! ¡E damals en la zona de impacto de re casos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! Sí, vamos. Sí, vamos. ¡Cuidado, Inventros! Aquí, Capitán Lastimosa. Tengo nuestra posición. ¡Avancemos, avancemos, avancemos! Bien, los titanes en la foto. Bueno, la tenía acá. ¡Uh, me cayó un titán en la cara! ¡Ah! 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 Mira, Krogi, pero te encontrarás mejor al despertar. Lastimosa, atacan titanes hostiles, depredadores supremos. Recibido, BT. ¡No te levantes, Cooper! ¡Vamos, BT! ¡Ven! Bueno, vemos caer acá... ...estimosamente destruidos. Nosotros quedamos tirados. Nosotros quedamos tirados. Para que el arca esté lista para la entrega. Eh, Richter. Deja en paz los cadáveres degenerados. Tenemos trabajo, ¿vale? No nos pagan por recoger cuerpos. ¡Vamos! Muy bien. Nos salvamos porque estábamos entre los arbustos. Nos salvamos porque estábamos entre los arbustos. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y vamos así que vivo. Pero si lo pasaron de lado al lado, desde atrás. Pero ahí está tiempo. Ayudemos al capitán. Lástimoso afuera. Registro de Cooper. Siempre quiere ser un piloto, pero no es de esta manera. El capitán lastimosa ha caído en combate. La James McCallan ha sido derribada. Los supervivientes de la novena flota se han diseminado en las naves de salvamento, que han caído por todo tifón. Es posible que algunas de las naves principales se han podido escapar. Este territorio enemigo y el MC va a salir a cazar. Cajo de pilotos 0-2. Bueno, tuvimos tiempos de buscar todas las piedras. Bueno. Detectado en abuso. Es de 10 del 80 y 17. Bueno. Yo ya soy tan cuidado. Acá. Yo me he colocado sí que no lo pongo. Todo ok. Tenemos unрыв para agarrar como vinieron acá. Seguramente uno me quedó atrás. Tampoco sé si me voy a poner a buscarlos. Objetivo, consigue la batería de titán cargada. Vamos por acá, un paseo por esta selva. Que no nos deja ir más allá, pero bueno. Alimentación baja, energía insuficiente. Pero si no, tiene titán cargada. Ah, sí, estaría. Tanto doble desconectado. Si señor. Muy buena ambientación, si, la verdad que está muy bueno. Está relacionado obviamente con Apple's Legends y Apple's Legends transcurre muchos años. Mucho mucho más adelante. Pero el tema de las armas y la ambientación y bestias son más. ¿Me queda uno? ¡Me cayó! Estos son los cascos, miren. Unas balizas. Una baliza. ¿Consigue la batería de Titán? ¿Consigue la batería de Titán? Intrusos milicianos. Aquí el General Marder de Interstellar Manufacturing Corporation. Vuestra presencia viola la ley de soberanía. Ofrezco una breve amnistía para aquellos que se entreguen a un oficial o cuerpo de IRC. De lo contrario, seréis. Cu hopeful. ¿Necesis? Son boladores... Que chillan de la manera de esto. ...dele своеohner. ¿Qué le hiciste? Mi condición de esto. Te llegué a leer. Trabajamos para IMC, no para Pris ni sus mercenarios Trabajamos para quien IMC diga ¿Qué quieres de la nada? ¿Una medalla? No me importa quién de las ordenes ¿Crees que sus mercenarios, el general Marder? A nosotros los soldados nos pagan igual Lo único importante es que esa cosa de las montañas funcione como debería Eso que dicen los técnicos es que es cierto Tengo pinta de ser grito o bien Pero si es verdad lo que cuentan La milicia lo va a tener muy, muy crudo ¡Queda un piloto en este sector! Bueno, tengo el salto 2 También sobre Rafa También sobre Rafa También sobre Rafa Otro superviviente ¡Acabad con él! ¡Qué pedo teléfono! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que vaya mejorando el aim ¿Qué pasó de acá? ¡Gracias! 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 O sea que el próximo mapa de Atos podría ser un lugar tropical Ahora me lo pongo a pensar Objetivo perdido ¡Gracias! Hola Eva Sí, sí, hay un gran cantidad de juegos Por ejemplo Y muchos otros, tendremos por aquí Por eso sigan en Facebook Y Switch Seguiremos con más directos y más series ¿Ministros? ¡Gracias! No Más bye Lo hemos perdido ¿Dónde está? ¡Estáis fumado! ¡Objetivo detectado a 20 metros! ¡Qué mal que disparai! DMR, DMR No me sirve, no me sirve, no me sirve Balas A este tampoco me sirve Vamos a conseguir esto Las granadas, ya están equipadas Todavía no las termine de gastar DMR, Henlock Podría llevarla a Henlock, ¿no? Gastaría menos balas Aunque dispara en ráfaga ¿Lo hacéis oído? ¡Estad atentos! ¡Dote! ¡Dote 42! ¡No os acerquéis! ¡Tenemos un piloto! ¡Tenemos un piloto enemigo! Bueno, también nos ataca la fauna local Creo que el segundo casco no lo vamos a encontrar ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Qué me está disparando! ¡Eso me preocupa! ¿Dónde está? ¡No tenía atrás! ¡Eso es donde frente! ¡Eso me sale lo que dice ahí! ¡Está bueno! Tenía que probarlo Tenía que probarlo ¡Vamos! ¡Vamos a ser diferentes! ¡Vamos a asomarnos! ¡Nomás! Voy a que todo el ron ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Vienen por mí! ¡Otra vez! A ver si sale esta vez, los voy a intentar de vuelta Este maldito cabeza duro que voy a intentar de vuelta ¿Dónde están esos robots? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! No, no puedo, no importa, vamos a matar Va a ser la fácil de matarlos a todos y ya está Y justo me queda de uno Bueno, matamos Si no, mientras... No, no se la Tiene que los mata a todos, los mata a todos No tengo problema Típ, típ, típ 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 Ah bueno, nos ayuda la fauna Wow Miren que buenos robots Fan finders lo podía conmigo Tenía que intentar capturar uno y bueno, capturé dos Me quedé sin balas Voy a revisar por esas casualidades, dije está el casco acá, pero no Vamos a recuperar la batería para abrir el titán y vamos a ver qué pasa A todo el personal miliciano Os recuerdo que estáis en el planeta DIVOR IMC controla el planeta Pero fuera del perímetro de las instalaciones hay todo tipo de animales salvajes que no podemos Contrúñanos para que podamos garantizar vuestra seguridad personal No mire bien lo que hizo la sombra La sombra corre, va por ahí Ah, doble salto Pero ahí llega, ahí llega, está ahí Será posible Ahí ¿Qué? 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 Estás revés ¿Qué es lo que han estado intentando? Atención todos, el James Macal ha sido asignado a destruir un laboratorio de IMD en el planeta T-4. Todos estáis aquí porque queríais formar parte de algo importante. A la vez destruida estamos en Macalá, ¿no? Tuvisteis el valor de uniros a los que creen en proteger la libertad en la frantera. Y en este momento ya acaban con vosotros uno aún. Es lo que han estado intentando. Atención todos, el James Macal ha sido asignado a destruir un laboratorio de IMD en el planeta T-4. Bien. Tenemos la batería del Titan. Todos estáis aquí porque queríais formar parte de algo importante. Queríais marcar la licencia. Dejame. Atención todos, el del G-1. Queremos que el G-1. Queremos que el G-1. Te es un bicho agradable. Te viene de golpe. Y no paras a hacer No sé si romperé su picha Vamos sombra Está bien, saltó más bien Parece el amor de Avatar Sí, es verdad Los negros, es verdad Clase Vanguard Esto no sabemos, deberíamos venderlo Ni hablar, esas no eran las órdenes de Blitz Ese tipo no me da miedo Ni ninguno de esos mercenarios Claro, eso lo dices ahora, espera tener una pistola contra la cierra Espero que el general Marder prepare algo que justifique poner a esos mercenarios al mando de todos nosotros Son unos hijos de perra, pero saben lo que se hace ¿Viste todos esos de AO que trajeron? ¡Contacto! ¡Nos atacan! Dejen a mi Titan Alimentación baja Energía insuficiente Ahí está la batería Es lo que quiero hacer Alimentación baja Energía insuficiente Alimentación Alimentación dos tercios Núcleo de datos Reinicializado Sistema ocular activado Ajustando enfoque ¿Estás bien, piloto? Eso creo Espera ¿Me acabas de llamar piloto? Sí El difunto capitán lastimosa te asignó la posición de piloto provisional Enhorabuena por tu ascenso Puedes llamarme BT BT Vale Mis sistemas se están reiniciando, pero una tercera batería aceleraría el proceso Me quedaré aquí Tengo que volver a estar Hasta que pueda moverme te ayudaré en lo posible a través de la radio del casco Eso para hacer mi estalla Ok Buscando una batería para un titán Y de paso se ve un casco azul flotando en algún lugar Me rompe ¿Le puedes repetir qué debería hacer, BT? Necesito una tercera batería para una carga completa Sin ella, quizá no sobrevivamos en terreno hostil Piloto, recomiendo que no te entregues a IMC El análisis de voz indica que están mintiendo No 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 te preocupes, BT No te dejaré Entendido, pero te recomiendo que te vayas Los equipos de descuace de IMC andan cerca No voy a dejarte aquí Es habitual que los pilotos tengan que afrontar situaciones sin su titán asignado No 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 puedo oír esto, no voy a dejar de decir nada. ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! Piloto, mis sistemas de mapas se han restaurado. La emboscada a la novena flota miliciana nos ha dejado muy lejos de nuestro punto de destino original. Estamos en territorio hostil, ten cuidado, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Crees que sobreviviremos a todo esto, BT? No hay alternativa. Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo serviste con Lastimosa? El Capitán Lastimosa estuvo conectado conmigo 973 días. Lo siento, debíais estar muy bonitos. Era un piloto excelente y un buen amigo. Sabemos que hayas. No, no llegué. Feliz de ahí me suelta, ¿no? Eh, tiene un aire, ¿no? Acá lo tomé más. Con más. Más lugar. Más carrera. No. Perdón. Bien ejecución Genial No disparé, se fue el camuflaje porque se fue A ver... A ver... Ah... Bien otro rey No nos atacan ¡Un centro! ¡Nos atacan! Quiero darle más molestos No puedo disparar Blanco desaparecido ¿Alguien lo ve? ¡Estoy esperando! ¡Objetivo! No bajéis la guardia, seguid protegiendo ¿Alguien lo ve? ¡Eh, sin esconder! ¡No está! ¡Seguid atento! ¡Atención! Intento! Piloto, tu traje cuenta con una función de camuflaje de emergencia Muy útil en situaciones comprometidas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me hace una Archer? ¿Para qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Atención! ¡No hemos perdido! ¡Respuerzo, refuerzo! ¡10-24! ¡No hemos perdido! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde me disparó? 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 Os aconsejo entregarlos Estaréis de acuerdo conmigo En que es mejor que se encuentre En esta infantería Que menos las con uno de esos Afechadores en el momento Piloto, nuestra posición ha sido detectada No, 11 balas Esos drones son de IMC Pronto llegarán refuerzos enemigos Tenemos que completar la conexión neural Inmediatamente, instala la batería final Vamos que no tengo más balas Alimentación al máximo Acá vendrá, acá vendrá Piloto, para continuar Tenemos que establecer una conexión neural Embarca cuando estés listo Pero ya Vamos a ocupar el titán de las tribus Protocolo 1 Conectar con piloto Estableciendo conexión neural Recuerda dejar el like Este grande like Para apoyar la serie Fusilero Jack Cooper Confirmado como piloto provisional De BT-7274 Protocolo 2 Continuar la misión Tengo órdenes de reanudar La operación especial 217 Encuentro con el mayor Anderson De PGR Detecto fuerzas enemigas acercándose Protocolo 3 Proteger al piloto Reinicializando sistemas críticos Escudo de vórtice disponible El escudo de vórtice Atrapa las balas y misiles enemigos Suelta el botón Para disparar los proyectiles De vuelta al enemigo Piloto del lanzamisiles Accolite está listo Esta arma montada en el hombro Se fija en varios blancos enemigos Cuanto más tiempo mantengas el botón En más blancos se fijarán Conexión neural completada Reestablecidos Control de arma primaria Y conexión motriz No Piloto Despliegue de titanes enemigos Prepárate Habrá que pelear Habrá que pelear Para salvarse ¿Estás seguro? Sí Confía en mí Avistado No está mal piloto No está mal Bien 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 Sí ¿Qué tal enemigo abatido? Bien piloto, nuestra puntuación de eficacia de combate ha aumentado Piloto, detecto más equipos de desguace de IMC en camino Si queremos sobrevivir tenemos que continuar con nuestra misión y reunirnos con el mayor Anderson Hasta entonces estamos los dos solos Marcando el HUD Tenemos que ser rápidos Siendo lo más rápido que pueda Registro de Cooper, este titán BT-7274 dice que soy su piloto provisional Independientemente de si estoy preparado o no, esto tiene que salir bien o soy hombre muerto La única posibilidad de sobrevivir pasa por continuar la misión original de Lastimosa Debo reunirme con su oficial Armand El mayor Anderson del escuadrón especial de reconocimiento de la milicia ER Aún nos quedan 60 kilómetros por delante 60 kilómetros gente que haremos en el próximo directo Así que hasta aquí hemos llegado hoy Hemos hecho el entrenamiento con Cooper Hemos caído en Tifón Nos han destruido la nave Hemos perdido a nuestro capitán Y nos han hecho poseedor de titán BT-7274 Así que si quieren apoyar esta serie dejen su gran like Compartan Dejen su comentario Y bueno, sin más que decirles Hasta la próxima Seguiremos con más Titan 5, la historia de Cooper Y el escape del titán Hasta la próxima Hasta luego